La patrulla La patrulla No, ya estoy grabando La patrulla La patrulla La audiencia Y el que estaba atrás Los sacaron ¡Los reinvenida! abriendo a todos pues tengo que también grabar eso hoy todo publica yo Más que le tengo una pataona. ¿Y cómo vas grabando? A ver, ¿no? Me gusta. Yo me quiero huir. Ay, ¿cómo lo viste? ¿Y cómo voy grabando nada más? Ahorita ya no vas a grabar. Ahorita ya no va a publicar y vuelve a dar a grabar. ¿Te grabando? Gracias por ver el video.